que puede ser predicho o adivinado. Predecible es aquello que, por sus características, está en condiciones de ser predicho. La acción de predecir, por otra parte, consiste en anticipar algo que ocurrirá en el futuro. Por ejemplo, era predecible que las calles de la ciudad se iban a inundar, llovió copiosamente durante tres horas, aunque el triunfo del equipo local fue predecible, sorprendió la abultada diferencia en el marcador, los inversores solo depositan su dinero en países cuyas economías resultan predecibles. Predecible. Puede decirse, por lo tanto, que lo predecible es algo que se puede pronosticar o prever con anticipación. Es posible que la predicción se desarrolle gracias a un análisis científico, una deducción, una inducción, una conjetura o por algún tipo de revelación. Si, en un torneo de básquetbol, baloncesto, debe enfrentarse el seleccionado de los Estados Unidos, formado por 12 jugadores de la NBA, con el representante de Malasia, se podría decir que un triunfo del equipo estadounidense es predecible. La diferencia de antecedentes y el talento individual de ambos conjuntos hacen que resulte muy probable la victoria de Estados Unidos, lo que permite predecir el resultado del partido. Un meteorólogo, por su parte, puede predecir cómo estará el tiempo en los próximos días a partir del análisis de diversos datos. Al contar con instrumentos y tecnologías que permiten estudiar el viento, las características de las nubes, la humedad ambiental, etc., este profesional puede anticipar si el día siguiente lloverá o si la temperatura será elevada. Puede decirse, por lo tanto, que las condiciones climáticas son predecibles. Predecible a menudo se utiliza el término predecible para calificar de manera negativa el comportamiento o la forma de ser de una persona, especialmente en relaciones cercanas. Por ejemplo, los padres pueden usar este adjetivo cuando regañan a sus hijos si éstos han hecho una travesura o cometido un error muy propio de ellos. Esta posibilidad de predecir las acciones ajenas puede tener diversos matices, dependiendo de las consecuencias y del entorno, puede tratarse de algo gracioso o bien de un signo que indica la necesidad de buscar una solución. Es predecible que una persona alcohólica y con tendencia a comportarse de forma violenta cuando se encuentra en público arruine las fiestas y las reuniones con amigos, pero esto no debería tomarse como un rasgo que lo caracteriza, sino como un problema a resolver antes de que ocasione daños irreparables. En un caso como este, decir que era predecible que se embriagara y golpeara a otro invitado no resulta constructivo e irónicamente cae en el conjunto de hechos predecibles, por el contrario, buscar ayuda psicológica para dicho individuo o acercarse a él e intentar concienciarlo para que supere sus problemas es la actitud recomendable. Dentro del ámbito del desarrollo de programas informáticos, el término predecible puede usarse para calificar la aparición de ciertos errores, bugs, de hecho, durante la fase de pruebas, testeo, es normal que los testers busquen de manera intencional que estos tengan lugar, a diferencia de otros problemas que surgen inesperadamente. Por ejemplo, en un videojuego en 3D, durante la etapa de desarrollo, si los programadores señalan que la detección de colisiones con los objetos que se encuentran detrás del personaje principal no se lleva a cabo todos los cuadros, sino cada dos, es predecible que en algún momento sea posible atravesar una pared o algún otro elemento del escenario. Por lo tanto, el trabajo de los testers será ir de espaldas contra todos los objetos y de la forma más brusca posible, caminando y saltando, dado que pasar a través de ellos sería de un error predecible, se debe descartar en primer lugar, para luego enfocarse en aquellos que no lo son.